Espero que estés contenta Resulta feliz, resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero él te ofreció Un castillo de oro, yo solo en mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu humildo cuerpo Que nadie ve solo la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si te llega al punto de arañar el cielo Que apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te he prometido Soborine tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina de mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado Por tu humildo cuerpo Que nadie ve solo la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si te llega al punto de arañar el cielo Que apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te he prometido Soborine tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina de mis fantasías Qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina de mis fantasías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!